Con cada día que él está lejos, me mando una flor Con una carta que dice, te extraño mi amor No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo y un hilo agregado Donde yo tu recuerdo haré Donde yo tu recuerdo Me das asco si me besas, me das asco si me tocas Me das asco con pensar que después de mí te ibas con otra De Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde te he tomado lleno Y te olvidas de la pena Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo ¿Qué tengo que hacer para que muevas? ¿Qué tengo que hacer para que muevas? Tienes que saber que más me siento Para que la vida me muevas? ¿Qué tengo que hacer para que muevas? ¿Qué tengo que hacer para que muevas? ¿Qué tengo que hacer para que muevas? Gracias por ver el video.